Allá en mi barrio la ayer Caminando con enojo me hirieron tanto tus ojos Que de ti me enamoré Hasta luego me imaginé Solo por adivinar Lo que se podía ocultar En sus preciosas pupilas Y hoy por estar intranquila Yo tuve miedo de amar Allí me mostré cobarde Y bien tonto que lo fui Cuando yo no le ofrecí Mi amor que ella más hoy arde Dije la virgen se guarde Oh bella flor del altar Yo no quiero recordar Aquel momento oportuno Cuando fui como ninguno Por tener miedo de amar Por eso ansioso yo espero Algún día poderla ver Para hacerle comprender Lo mucho que yo la quiero Un solo instante prefiero A ver si le puedo hablar Y si la llego a encontrar Me ofreceré el corazón Porque ya en una ocasión Yo tuve miedo de amar Yo tuve miedo de amar